me preguntarte, porque creo que es importante que tú nos des tu opinión, ¿qué piensas, qué opinas, cuál es tu comentario sobre la posición, el posicionamiento de México a favor de condenar la invasión rusa a Ucrania, pero también una decisión de no meterse, de no imponer sanciones económicas a Rusia? Y te lo pregunto porque acabo de ver también que hace un rato, y podemos estar de acuerdo o no, en muchas ocasiones con el doctor Alfredo Jalife, pero el doctor Alfredo Jalife escribió, la guerra de propaganda de Televisa no tiene nada que ver con la verdadera guerra geostratégica que se libra en Ucrania, por lo que estamos hablando precisamente, ¿qué opinas del posicionamiento de México a favor de la resolución, de señalar, de decir lo que está ocurriendo con esta invasión rusa en Ucrania, pero de no imponer sanciones al gobierno de Vladimir Putin? Pues me parece una medida sensata, me parece que es lo que le conviene a México en términos de sus propios intereses y de su propia soberanía, a mí en lo personal me hubiera gustado ver también una crítica más explícita al expansionismo de la OTAN dentro de este posicionamiento, si bien no sería conveniente que México se enfrentara a Estados Unidos por este tema, a final de cuentas tenemos una frontera en común y tenemos muchos vínculos entre ambos países, la cantidad de mexicanos que hay en Estados Unidos, las relaciones comerciales y demás, sí creo que faltó por parte de la Cancillería Mexicana, pues a ser explícito no solo la condena de la invasión de Rusia a Ucrania, sino también una condena al menos equiparable a la expansión de una alianza militar como la Organización del Tratado del Atlántico Norte hacia el este de Europa, que es algo que es la causa principal del conflicto y que es algo completamente evitable e innecesario. Entonces creo que, y sobre todo porque México está ocupando una silla en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, es decir, sí creo que había que hacer más explícito este señalamiento, pero con un suficiente tacto político para que tampoco fuera a causar una crisis diplomática con Estados Unidos, entonces me parece una postura sensata en general la de México que tiene que ver por sus intereses, pero sí creo que faltó como ese pequeño ingrediente de posicionarse contra el expansionismo de alianzas militares que son completamente anacrónicas e innecesarias y que están ocasionando o que explican buena parte del conflicto hoy en Ucrania. Mi querido Manuel Hernández Borbolla, siempre es importante escuchar tus opiniones y pues ojalá, mientras se pueda y mientras nos permitan en estas plataformas, ojalá que siempre decidas hablar sin censura en este espacio que también es tuyo y no te lo digo hoy, te lo he dicho siempre, ¿por qué no cerramos invitando a la gente a tu canal de YouTube, a tus redes sociales? Un ojo al canal de YouTube, con mi nombre Manuel Hernández Borbolla, donde estoy de lunes a miércoles haciendo transmisiones en vivo a las 10 de la noche y esta semana le metimos duro a indagar estos temas del conflicto de Rusia en Ucrania desde una perspectiva contrahegemónica para que le echen ojo y sobre todo ahora en estos tiempos de censura, es importante consultar otros espacios para no quedarse nada más con la narrativa occidental, que por supuesto también hay que consultar. Pueden encontrarme también en Twitter, arroba Manuel H. Borbolla, donde he estado subiendo muchísimo material al respecto y en Facebook, Manuel Hernández Borbolla, periodista. Por ahí andamos. Te mando un abrazo, muchas gracias Manuel. Manuel Hernández Borbolla, reportero de RT, miembro de esta familia sin censura, hablando sin pelos en la lengua.